Gracias, hermanos, por estar aquí ya. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, para leer allí un versículo que tenemos, hermanos. Va a ser en Proverbios, hermanos. Este va a ser el texto para aprender, Proverbios 11, 25. Y después vamos a tener como lectura bíblica en Proverbios también 11, 24 y 25. Vamos a leer allí, hermanos, el texto para aprender. Dice en Proverbios, hermanos, 11, 25, dice la palabra de Dios. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Ok, este versículo, hermanos, de los Proverbios, vamos a tratar de aprendernoslo y a ver, vamos a ver si lo podemos decir para la otra semana, ¿verdad? Está un poco corto, no está muy largo, pero ahí dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Ok, entonces, hermanos, el estudio de esta mañana se va a llamar los beneficios de la generosidad. Este es el estudio, hermanos, del que vamos a estar ahora estudiando. Y en la lectura bíblica también, hermanos, ahí la tenemos, ahí mismo en Proverbios 11, 24. Ahí la palabra de Dios nos dice, dice, hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Ok, y lo que acabamos de leer, el 25, dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Ok, entonces, vamos a estar hablando, hermanos, de la generosidad, ¿verdad? Todo lo que puede pasar cuando realmente nosotros, hermanos, somos generosos. Porque Dios, recuerden que él se está fijando en cada uno de nosotros, cómo estamos siendo en esta vida, cómo vamos creciendo y si en verdaderamente estamos poniendo en obra la generosidad de cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante, hermanos, aquí para introducirnos, dice, esta semana, más que mirar un estudio de la palabra de Dios, estaremos viendo una llave que Dios nos da para nuestra bendición, que viene siendo, hermanos, la generosidad. Muchas veces, hermanos, nos involucramos en tantas cosas que nos hacen a veces retirarnos de esa generosidad que pudiera traer mucha bendición para nosotros. Pero es importante, hermanos, que nosotros tomemos ese cuidado y que realmente, hermanos, usemos el ser generosos para que así Dios, hermanos, pues se fija en eso y él nos bendice en todo momento. Entonces, el propósito es ese, hermanos, de que nosotros, hermanos, cuando damos algo, que lo que nosotros demos, que lo demos de todo corazón. Y es de la forma, hermanos, que Dios se va a estar fijando en nosotros. Cuando lo damos de todo corazón, Dios se fija en nosotros y él nos conoce cómo lo estamos haciendo, hermanos. Y créanme lo que vienen bendiciones en todo momento. Y agarrado de la generosidad, pues vienen muchas cosas, ¿verdad? Viene la amabilidad también, ser amables y esforzarnos en muchas cosas que nosotros batallamos. Y en la vida cristiana es una lucha que tenemos día a día. Y esta es una de las luchas, la generosidad, el ser generosos con los demás. Es una de las luchas. En todo esto, hermanos, podemos mirar a hermanos en Cristo que cómo prosperan, prosperan demasiado, hermanos. Pero es por lo mismo, hermanos, porque ellos no están poniendo su corazón en las riquezas de este mundo, sino que están poniendo su corazón en ayudar, en beneficiar. Pero definitivamente, hermanos, esto viene siendo, se imaginan, como el aceite que no terminaba. Se llenaban, ¿verdad?, esas de estas ollas y se llenaba una, se llenaba la otra y eso no cesaba. Nos dice la Biblia de algo tan similar, ¿verdad?, que pudiera ser lo que le está pasando a estas personas que son generosos. Dan, pero Dios les manda más. Y Dios está este proveyendo y proveyendo. Y el trabajo muchas veces de estos hermanos o pastores es de ellos estar dando. Pero muchas veces, hermanos, la diferencia que hay en todo esto es que a veces reciben más ellos de lo que dan. Entonces, ahí Dios nos demuestra que, hermanos, Él nunca nos va a dejar sin comida, sin nada, sin techo, sin nada de eso, porque Él está mirando, hermanos, como nosotros estamos viviendo nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos, hermanos, que si somos generosos, va a haber mucha prosperidad en nuestras vidas. Y esto es parte, hermanos, de la vida cristiana, que tenemos que ponerla en nuestra vida, en nuestro vivir diario, que esté la generosidad. El cristiano verdadero tiene como cualidad el ser generoso, es lo que les decía. Entonces, de allí, hermanos, nosotros vamos a poder, hermanos, a ser más libres de muchas cosas, que son las que nos ayudan a soltarnos y a definitivamente a ser generosos con los demás. Pero sí tenemos que vivirlo día a día, hermanos. Dice también, hermanos, en el estudio, dice que nada de lo que tenemos es nuestro, todo es de Dios. Y esto lo sabemos, hermanos, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? De que realmente, hermanos, lo que tenemos, pues, todo lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Y ahorita, hermanos, todo esto, lo que nosotros hacemos ya de cristianos, pues, Dios nos sigue bendiciendo y Dios sigue siendo muy generoso con nosotros, porque Él mira, hermanos, que realmente nosotros somos generosos. Entonces, es la forma, hermanos, de que nosotros vamos a estar viviendo nuestra vida, siendo generosos. 24.1 de Salmos, hermanos, dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que todo, hermanos, realmente nos está diciendo que absolutamente todo, todo es de Dios. Entonces, ahí tenemos estos ejemplos, hermanos, de que realmente, hermanos, nosotros pudiéramos hacer muchas riquezas en este mundo. Pero, realmente, hermanos, las riquezas, pues, nos han enseñado en muchas formas que no es la forma de tener una vida saludable. Porque, hermanos, en esta vida, lo más importante de todo es cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida. si realmente, hermanos, somos felices. Es algo muy importante el que nosotros entendamos que el dinero, hermanos, nos ayuda mucho y nos da las cosas. pero, ya si le, si ponemos mucho énfasis en el dinero, ese nos va a traer, nos va a acarrear cosas malas. Porque lo importante, recuerden ustedes, que lo importante de todo esto es que nosotros seamos felices en nuestro vivir. Y que no importa cómo estemos de la economía, pero que vivamos felices. es lo importante, hermanos, que usted diga, ok, yo me senté con mi familia esta tarde o esta mañana y lo que comimos fue algo muy bueno porque fue un, tal vez un huevito en la mañana con unos frijolitos y unas tortitas de harina y, hermanos, quedamos regocijados. Pero, si imagina, hermanos, una mesa de un rico llena de carnes, llena de mariscos, llena de todo. Usted come todo eso, hermanos, pero tal vez muchas veces está pensando en en cuánto gasto hice yo aquí. Y todo esto que yo puse aquí, digo, ¿por qué gasto tanto? Y se imagina, hermanos, pensamientos, cosas que hacen los ricos y todo eso. Y además, ellos tienen sus vidas, hermanos, sus mentes en esos momentos, en las riquezas, están pensando en qué van a hacer. cómo van a ser ellos, cómo van a seguir haciendo más fortuna, todo eso. Y nosotros, hermanos, bien a gusto, fíjense, porque nos comemos esa comidita bien a gusto, bien tranquilitos, nos levantamos bien llenitos y gozosos y seguimos adelante, pero contentos. entonces, esto es lo que le agrada a Dios. Por eso, la Biblia, hermanos, nos llena de mensajes para nosotros de que vivamos el momento y que lo vivamos de una forma agradable a nuestro Dios. porque de qué nos sirve, hermanos, estar haciendo montones de dinero, montones de dinero y el día de mañana no nos llevamos nada. porque nuestra alma, recuerden que, hermanos, no lleva ni carne ni sangre. Todo eso ahí se queda en la tierra, se vuelve al polvo. Nuestra alma se va solita, hermanos, con el Señor. Un día, dice que, ¿verdad?, va a venir a recoger su cuerpo, nuestra alma va a venir a recoger su cuerpo otra vez de vuelta. Pero, por el momento, hermanos, cuando muéramos vamos a irnos solitos y nada. Entonces, es momento, hermanos, yo creo, de reflexionar y pensar en esto, de que realmente, hermanos, no nos vamos a llevar nada, hermanos. Vamos a mirar otro versículo ahí, hermanos, en primera de Timoteo, voy a leerles allí, seis al ocho, hermanos, dice ahí la palabra de Dios. Dice, pero, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Era de lo que les estaba hablando ahorita, hermanos. Miren el estudio como, como nos habla, hermanos, dice, pero de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, dice, nada podremos sacar. En el ocho nos dice, hermanos, dice, así, que teniendo sustento y abrigo, y fíjense, lo importante que es, hermanos, de que solamente que usted tenga una comidita ahí, que esté vestido, hermanos, dice, estamos, estemos contentos con esto. O sea, que es lo mismo de lo que les estaba hablando, hermanos, que el Señor dice, sé contento con lo que tienes. El día de mañana va a haber una cosa diferente. Pero, lo que el Señor quiere, hermanos, es que verdaderamente nosotros pongamos nuestra confianza, en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, hermanos, Él nos llena de bendiciones y a veces no sabemos ni de dónde, pero allí están las bendiciones de Dios. Yo les venía contando al pastor y al hermano Irving ayer, hermanos, de que allí en el trabajo este que estoy yendo acá a todos santos, me pongo en lo último ya donde no se arrima nada. Pero, hermanos, me ha quedado allí porque Dios me ha dicho, donde tú te pongas yo voy a mandar bendición. Bien puedes estar donde anda todo el bonchonón de gente, pero no te voy a dar nada. Entonces, yo llego a ese lugar, les digo, ese lugar es como si ya Dios me lo tuviera preparado porque a la hora que yo llego ahí está el lugar apartado, solo, nadie se pone ahí porque está muy apartado de los demás. pero, hermanos, yo llego y me parqueo, me pongo, pongo mis cosas y al ratito empiezo a vender. Y ayer Dios me dio una lección porque, miren, Dios obra de unas formas bien especiales para sus hijos. Yo ayer, hermanos, llego, me parqueo, pongo todas las cosas, ya estaba empezando de las acomodar. Cuando Dios se manjuzó a un aguador que venía, se le acabó al de la frutería que me pongo a un lado de una frutería, se le acabó su agua de garrafón del tambo de arriba. Entonces, vino este señor en la mañana a llenarle el desce y lo miré que conectaron la manguera y empezaron a llenarlo y de allí él se viene para acá para donde yo tengo mis cosas y yo allí traía, hermanos, una bicicleta que yo acá en Chapultepec la estuve vendiendo a 300 pesos y nadie me la quiso comprar porque la querían más barata supuestamente. Y yo allá, hermanos, cuando de repente de la mente salen las palabras, de repente arrima este señor y me dicen ¿cuánto tiene la bici? Oiga, y así rápidamente le digo 350 y él traía dos muchachos y ya le habla a los muchachos miren, ahí está para que ya no se anden peleando con aquella que tiene. Ahora les voy a comprar esa. Entonces, digo yo, hermanos, fíjense, Dios, ni siquiera usó gente de allí, él trajo a este señor, no sé de dónde andaría, recibió una llamada, tuvo que venir a cargar agua allí y estaba una bendición también para él allí. Una preocupación que él tenía de que esos niños andaban peleando se solucionó allí, hermanos, y él me trae la bendición a mí. Entonces, digo yo, ¿cómo podemos, hermanos, decir nosotros que Dios no está con nosotros cuando él nos enseña de una forma tan especial y diciéndonos hey, yo aquí estoy, no te preocupes, tú solamente haz el trabajo y yo haré lo demás. Y de allí, hermanos, de esa bendición empezaron a llegar los clientes y más y más y más y fue de gran bendición todo el día de ayer y temprano, hermanos, me vine como a las, iba a ser la una de la tarde cuando yo ya venía para mi casa. Pero realmente, hermanos, tenemos que nosotros entender que Dios tiene un propósito y que él lo que quiere, lo único que quiere, hermanos, es la felicidad. Dice, pero gran ganancia es la prosperidad. Dice, en el 6, hermanos, dice que pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea que de todo, de todo, hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos el día de hoy, lo vivamos contentos, gozosos y todo. Y ya Dios dice, yo me encargo de lo demás. Oye, mi Dios, pero yo necesito esto. Ok, no, no te preocupes, va a estar, yo te lo voy a dar. yo le estoy pidiendo a Dios, hermanos, por un terreno para una casa, para vingar una casita. Pero, ¿de dónde voy a sacar si no tengo nada? Pero Dios me está diciendo, no te preocupes, yo estoy escuchando tu oración, yo estoy en eso, no te preocupes, tú sigue, adelante, vive el día, hoy es lunes, ok, vive el lunes, hoy es martes, vive el martes. Pero lo que me está diciendo Dios, hermanos, es, sé contento con lo que tienes hoy y vívelo contento, termina el día contento, feliz, gozoso de que estás viviendo un día más que yo te estoy dando de vida. y lo demás, dice Dios, eso vendrá por añadidura, eso yo te lo voy a dar. Pero Dios lo que nos pide, hermanos, es paciencia, que tengamos calma. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, dice, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, dice el Señor. Eso es lo principal, hermanos, que estemos contentos con lo que Dios nos está dando en cada momento, en cada día, hermanos, y lo demás, Él, Él, Él tiene un cuidado especial para nosotros, eso sí se los puedo asegurar, y lo podemos sentir, lo podemos vivir, hermanos, en todo momento. Con las riquezas materiales, hacemos tesoros, dice aquí, hermanos, en el estudio, con las riquezas materiales, hacemos tesoros en el cielo, pero mire lo que nos dice Mateo, hermanos, vamos a mirar allí en Mateo 6, 19, acompáñenme a Mateo 6, 19, ok, hermanos, allí en Mateo 6, 19, la palabra de Dios nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Muchas veces, hermanos, es lo que estamos mirando nosotros día a día, como en este mundo, hermanos, hay gente perdiéndolo todo por un afán que tuvieron en un día. Hay gente, hermanos, tristemente, a uno le da tristeza a veces, pero hemos visto, hermanos, como gente toda su vida ha estado trabajando, ha estado haciendo muchas cosas y a veces en dos minutos, hermanos, se le desaparece todo. Entonces, Dios nos da un gran ejemplo allí, donde Dios dice, hermanos, dice, déjame que yo te doy, que yo te dé las cosas que tú necesitas, porque yo te las voy a dar y van a ser para siempre. Pero, en los afanes está todo esto, hermanos, que en un incendio, que en una crecida de arroyos, en unas diferentes formas, hermanos, se pierden todo eso que se ha hecho por mucho tiempo y que ya no hay nada. Y un martirio, hermanos, miramos cómo llora esa gente por todo lo que ha pasado, pero tristemente así son las cosas de la vida. Entonces, hermanos, nosotros, lo único que tenemos que hacer, hermanos, es estar contentos con lo que tenemos. Dice allí, en Mateo 19, 20, dice, sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, allí está también vuestro corazón. Oh, porque, perdón, leí ahí donde dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La limpiará del cuerpo es la, perdón, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esto es, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros, que en nosotros no haya oscuridad, que en nosotros more la claridad en todo momento. Allí, hermanos, en Mateo 19, 21, pues, nos habla de esta oscuridad y de esta claridad. Que realmente, hermanos, nosotros usemos la inteligencia que Dios nos da, la sabiduría que Dios nos da en todo momento, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Dios nos va a iluminar, hermanos, en todo momento. Dios va a estar allí, hermanos, con cada uno de nosotros. Pero, realmente, hermanos, tenemos que hacerlo así. Vivir ese día, hoy estamos viviendo un nuevo día, estamos contentos, Dios proveerá nuestras necesidades, lo único que hacemos nosotros estamos contentos porque estamos en la casa de Dios y estamos disfrutando esta mañana, estamos gozosos, hermanos, nos da un nuevo día muy agradable, pero, hermanos, esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a ver, hermanos, la definición de la generosidad. La generosidad es una cualidad que nos caracteriza por tener disposición para hacer el bien, para ayudar a los demás de un modo honesto, sin esperar, dice, nada a cambio. No hacerlo como lo hacemos muchos cristianos, hermanos. No, pues yo te di, ahora te toca darme tú a mí. Yo, muchas veces, hermanos, tenemos en nuestra mente el decir, le voy a ayudar a mi hermano porque lo que yo necesito él lo tiene. Entonces, yo le voy a ayudar con esto y después le echo el gancho para que él suelte por el otro lado. Y esas cosas, hermanos, no son. Las cosas no son así. ¿Por qué tenemos que andar, hermanos, buscando, se pudiera decir de qué, de una, ¿cómo se le llama esto? Una ganancia. Una ganancia deshonesta. No, no debemos, hermanos, de ser así porque hermanos, lo que el otro hermano tiene, usted lo puede tener también. Y no tenemos necesidad de andar haciendo eso, hermanos, de andar este, por ejemplo, diciendo, oh, pues, yo, yo voy a, voy a prestar esto con amor porque yo sé que el hermano o la persona que lo presto, pues, me lo va a traer el día de mañana o en cuanto lo termine. Pero tampoco nos pasemos, hermanos, de que nos prestan una cosa y está la trayendo en, a fines de año y nos la prestaron en enero. Y la estamos trayendo en noviembre, en diciembre y luego ya, oh, pues ahí se me cayó y se me quebró de allí y pues ya le hice esta, esta chicanadita allí, mire, ya nomás le hágale así y todo y acá y esto. Todavía después, hermanos, de que usted hizo el favor, todavía le traen las cosas descompuestas y hasta le enseñan cómo las hecha a trabajar. Y uno nomás porque es respetuoso, hermanos, y no agarrar a eso y le diga, ¿sabe qué? Quédese con ella y yo no quiero nada, Dios me va a dar para comprar dos o tres más de esas. Pero, hermanos, son cosas que pasan en la vida. Y que nosotros definitivamente debemos de tener conciencia, hermanos. Debemos de actuar de una forma agradable a Dios. Yo por eso batallo mucho, hermanos. Yo para ir a pedirle a culano de tal algo, híjole, batallo, hermanos. batallo y a veces por eso en mi casa tengo un chorro de mugrerío ahí, hermanos, porque digo, cuando la necesito ahí está. Aunque a veces duro tres, cuatro años para usarlo, pero ahí está. La otra vez, hermanos, aquí una de cosas de que ya unas cosas tenían hasta siete, ocho años ahí que nunca las usé y tal vez ya pasaron de moda y yo ahí las tengo todavía alzadas, pero digo, un día. ¿Y sabe por qué lo hago, hermano? Porque no quiero ir a pedir el día de mañana. Entonces, lo que yo hago, hermanos, yo necesito algo, se lo pido a Dios, le digo, Dios, proveeme esto, yo lo necesito. Y no tarda mucho, hermanos, aunque él me lo va a proveer. Yo les voy a decir algo, hermanos, que me pasó la otra vez. Fui al Costco y me encantan esos cuadritos para arrancar baterías. Ya estuve a punto así de comprarlo. Dije, híjole, me gusta este y lo quiero. Pero, fíjese, Dios, me dice, calmado, después, después va a haber una oportunidad. Bueno, dije, me salí. Ya no me hiciera esa droga ahí, tenía que estar pagando, si me salía en mil setecientos me iba a salir como en cuatro mil pesos porque le iba a pagar con tarjeta. Entonces, no lo hice, hermanos. Hace dos semanas, hermanos, mi hijo vino y yo no sabía que él tenía uno de esos nuevecitos. Dice, papá, dice, yo ya tengo mucho con este allí y ya tengo como cuatro o cinco meses que no tengo carros, dice, y así ahí está nomás, dice, arrombado. Dice, se lo traje, dice, ya para que lo use o para que lo venda. No, le digo, ¿cuál? Le digo, si yo estaba, iba a comprar uno la otra vez, le digo, no, pues ahí está, ya no tiene que comprarlo. Fíjense, hermanos, pasaron tal vez unos tres meses de lo que yo iba a hacer, pero Dios, hermanos, nos enseña las formas de cómo nosotros debemos de tener cuidado y que Dios dice, hermanos, que realmente él, hermanos, nos va a dar las cosas a su tiempo, pero que no nos desesperemos. Ahora yo ahí ando gozoso, hermanos, con mi velicito para ir para acá, lo subo, lo bajo acá, lo digo, y ando a gusto, tranquilo, contento, algo gratis, hermanos, que Dios me lo dio. Pero todo esto, hermanos, tiene que ver cómo nosotros, cómo es que nosotros queremos vivir nuestras vidas. Si verdaderamente, hermanos, vamos, estamos escuchando el mensaje de Dios, lo que él nos está hablando, lo que él nos dice, hermanos, Dios nos habla rápidamente, hermanos, cuando nosotros nos empezamos a meter a la oscuridad, él nos habla y nos dice, te estás ocultando un poquito, sal a la luz, yo no quiero mirarte en la oscuridad, yo quiero mirarte en la luz todo el tiempo, que tú seas un reflector, que tú seas esa luz y es lo que nos dice, hermanos, aquí, en el mensaje, ¿verdad?, de Mateo, nos habla de esa luz que realmente es la que Dios quiere que usted y yo tengamos, pero que ahí está y que la busquemos, dice, o era Mateo 6, 19, ¿verdad?, y me moví, 6, 19, ahí, como nos dice, ¿verdad?, dice que el 21, 19, 21, dice, porque donde esté, no, 22, dice, que en el 19, 19, 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, estas cosas así son, hermanos, si nosotros, hermanos, vamos a andar en la luz, nosotros vamos a andar agradándole a Dios, porque andamos haciendo supuestamente lo bueno, pero cuando entramos en oscuridad tenemos que tener cuidado, ok, entonces, hermanos, vamos a mirar, como les decía, la definición de generosidad, la generosidad es una cualidad que nos caracteriza por tener disposición para hacer el bien, para ayudar a los demás de un modo honesto, sin esperar nada a cambio, ¿verdad?, no vamos a hacer esto porque él me va a ayudar con esto, no, yo le voy a regalar esto a mi hermano para que él después no me cobre esto, no, las cosas no van a ser así, hermanos, tenemos nosotros que saber vivir la vida. una persona dotada con la virtud de la generosidad es una persona generosa, es decir, alguien noble que da, comparte, ofrece y actúa con buen ánimo por el bien común. Cuando nosotros hacemos el mal, el bien, digo, muchas veces, hermanos, tenemos a nuestro alrededor a veces personas que, oye, pero tú ¿por qué haces eso? Oye, ¿y tú por qué esto otro? Oye, tú, y nos llenan mal porque hay que recordar que tenemos diferentes pensamientos y si su actuación es de actuar bien, lo que la otra persona le está diciendo, hey, sabes que yo no estoy actuando bien y a mí no me gusta lo que tú estás haciendo, ok, y pues ¿por qué tenemos que andarnos metiendo en las vidas de otros? Cada quien viva su vida como él quiera, pero que no venga a llenarnos nuestra forma de vivir de una amabilidad que venga una persona amargada a querernos meter de lo de él. Tampoco lo vamos a aceptar porque esto nos trae amargura también a nosotros recuerden hermanos entonces no debemos de permitir esto que si usted está siendo amable usted está haciendo las cosas bien y es que hermanos nosotros muchos de nosotros sabemos que Dios está con nosotros cuando somos amables porque es de lo que nos está hablando ahorita el estudio de que si somos generosos hermanos Dios se va a estar fijando en esa generosidad pero va a estar el que no quiere ser generoso y quiere pasarle a usted un poquito de la rabia de las cosas que trae decir hey cálmate porque está siendo tan generoso no debes de ser así no es la forma de vivir y sabiendo usted que que usted está siendo generoso porque usted está viendo la bendición de Dios como está llegando a usted y usted va a poner a hacerle caso a esta persona a decir ok te voy a hacer caso voy a hacer lo que tú digas y lo que Dios diga lo voy a hacer a un lado pues que va a pasar con uno que se va a llenar de rabia se va a llenar de rencor ya no va a querer ser generoso con nadie y a dónde va a ir a dar con todo eso al precipicio porque ya Dios está alejado de usted ya Dios no se está fijando en usted para qué se va a estar fijando en Dios en su rabia y en sus cosas que está haciendo que ya no son buenas para él entonces hermanos de qué nos sirve a veces hacer esas cosas no sirve de nada a veces sufrimos batallamos siendo generosos y hay reproches pero hermanos la bendición de Dios llega por otro lado y la bendición de Dios ahí está en todo momento con usted pero no olvidarnos de lo que Dios está haciendo por nosotros hermanos las promesas las promesas de Dios al generoso hermanos vamos a mirar algo de esto en proverbios hermanos Dios nos habla de el que es generoso y la generosidad la podemos mirar allí hermanos y esto que nos ayude a vivir una vida generosa en proverbios 11 24 hermanos ahí la palabra de Dios nos dice hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza de que es de lo que les estaba diciendo hermanos de esto cuando nosotros damos hermanos cuando nosotros servimos de una forma agradable a Dios esto es hermanos cuando nosotros estamos repartiendo generosidad dice que Dios hermanos le está siendo añadiendole más generosidad o sea que es lo mismo que les estaba diciendo hace rato hermanos que hay hermanos hay pastores que dan dan dos mil les vienen cinco mil y hermanos no es de la forma que muchas veces nosotros pensamos ok pues si él está diciendo que da dos mil vienen cinco mil pues yo voy a empezar a dar dos mil no los de hermanos porque no los va a estar dando con el corazón y se le van a perder mejor no los den porque no van a regresar el chiste es hermanos que usted de los dos mil y usted no se vaya con su mente llegó la oportunidad usted los dio ok me salió del corazón yo se los doy cuando dios hermanos le regrese el doble o el triple de eso no lo mire de esa forma pues yo di y ahora me está regresando no hágalo como una forma de vivir ese día y que dios está mandando la bendición en todo momento tomarlo de esa forma hermanos pero si lo estamos tomando con una proposición de ganancia es algo que no nos va a ayudar para nada el alma generosa será prosperada eso hermanos ni que el alma generosa va a ser prosperada porque dios así lo dice hermanos ahí mismo en el hebreos en hebreos proverbios 11 25 dice el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado hermanos esto es lo que recibimos hermanos cuando usted hermanos da generosidad usted va a recibir generosidad porque es lo que dios nos enseña hermanos el alma generosa será prosperada dice y el que saciare él también será saciado tenemos ahí hermanos estos ejemplos en la biblia que definitivamente hermanos son cosas que que pasan en 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 esta vida hermanos nosotros tenemos el 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 manual que es la biblia que ya tiene muchos años décadas hermanos la palabra de dios y sigue siendo eficaz ahorita y dice que no va a terminar así es de que dios hermanos él está aquí en su palabra y dice que no va a terminar esto hermanos porque esta es la palabra de dios y el consejo de dios aquí está y este consejo hermanos va a estar desde el principio hasta el fin o sea que si queremos consejo de dios aquí no nos está dando hay quienes reparten y les es añadido más hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza y el alma generosa será prosperada y el que saciare el también será saciado esto esto es algo hermanos que dios nos enseña y pues nos lo pone allí para que realmente hermanos nosotros lo vivamos y que esto sea muy de nosotros y que no lo desechemos porque dios lo que quiere es la prosperidad de cada uno dar es un tipo de sembrar nos dice eclesiastes 11 el 1 y el 2 dice echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás reparte a 7 y a 1 a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra entonces hermanos esto es algo que que dios nos dice que ahorita hermanos usted puede ayudar usted puede hacer el bien hágalo yo puedo ayudar a culano de tal lo voy a sin ningún compromiso y yo sé que después dios va a estar allí en todo momento y él se va a fijar en todo lo que estoy haciendo porque estamos hermanos nosotros sembrando algo que un día menos necesitado lo vamos a cosechar hay personas agradecidas con nosotros hermanos porque muchas veces hemos hecho algo que para nosotros no ha sido no ha sido eso de que nosotros hemos ayudado y que hemos hecho esto y lo otro no lo hemos visto como nada fue mi necesidad fue mi deber ayudar lo ayudé lo hice pero hermanos en estas personas que a veces nosotros nos ayudamos sin ningún compromiso de nada sin fijarnos en el más allá de que al rato me dará algo lo hemos hecho y después hermanos dentro de pasan los años los años y después hermanos allí está esa semilla que usted sembró tenemos amistades así hermanos de que dicen yo jamás me voy a olvidarle de lo que tú hiciste por mí y muchas ni nos a veces ni nos acordamos hermanos de que hicimos que hice yo o que cuando nos lo empiezan o de eso pues por aquí me pasaba pero se imagina Dios hermanos dice que él hace germinar esa semilla y esa semilla crece y da fruto y allí hermanos es cuando nosotros recogemos los frutos de algo que sembramos pero que lo sembramos sin ninguna ganancia sin ningún mirando el día de mañana esto es lo que Dios quiere y verdaderamente hermanos pues es lo que nosotros tenemos que hacer echa echa tu pan sobre las aguas dice porque después de muchos días lo hallarás ok entonces hermanos Dios nos dice hace el bien ahorita porque un día ahí va a estar lo que tú hagas ahorita un día ahí va a estar una recompensa para ti pero pero que ahorita lo hagamos hermanos con un corazón bien un corazón amable y de esa forma es que Dios nos va a ayudar y él ahí va a estar hermanos en todo ese momento de preocupación Dios tiene el cuidado el generoso será exaltado por su generosidad pues así así va a ser hermanos siempre que nosotros seamos generosos pues dice que Dios dice verdad el generoso va a ser exaltado por medio de nuestro Dios vamos a mirar ahí otro versículo hermanos quiero que me acompañen a Isaías vamos a ver Isaías hermanos y ahí vamos a a mirar en Isaías 32 8 ahí dice la palabra de Dios pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado fíjese en un pensamiento solamente hermanos de que usted diga yo voy a ser generoso en este momento me sale del alma de mi corazón el ser generoso lo que pudiera pasar hermanos con esa generosidad dice que y por generosidades dice que será exaltado hay muchas bendiciones de Dios hermanos en todo momento Dios promete bendiciones aún a las descendencias del generoso allí en Isaías hermanos 58 6 12 58 6 12 hermanos dice ahí la palabra de Dios no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo son preguntas de manos que nos están haciendo aquí dice no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas el al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia ok vamos a leer hasta el 12 dice entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirá él eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar fíjese las promesas de Dios hermanos cuando nosotros hacemos el bien Dios promete bendiciones aún hermanos todavía a las descendencias pero lo estaremos haciendo así hermanos de esta forma que Dios quiere pues es yo pienso que es el momento verdad de de actuar habrá sin duda bendiciones para que para el que se preocupaba por los demás ok pero para el que se preocupa siempre hermanos va a haber una bendición cuando usted se preocupa por algo entonces allí hermanos va a estar la bendición de Dios en todo momento en filipenses 419 la palabra de Dios nos dice mi Dios pues dice suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús hermanos Dios se quedará con algo nunca porque él mira hermanos como nosotros estamos viviendo nuestras vidas y él hermanos dice que habrá sin duda bendición para el que se preocupa por los demás o sea que hermanos aquí nos enseña que que debemos hermanos de estar preocupados por los que están a nuestro alrededor debemos de orar debemos de de estar pidiendo hermanos por las necesidades porque Dios así no lo pide también dice que la generosidad de la iglesia hermanos la iglesia primitiva vamos a ver cositas de esto y allí en la iglesia primitiva dice hechos 432 vamos a ver que nos dice hechos 432 dice y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común ok vamos a seguir leyendo ahí hermanos el 33 nos dice hermanos y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús y abundante gracia era sobre todos ellos y dice así que no había entre ellos ninguna ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad entonces José aquí los apóstoles pusieron perdón pusieron sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre dice en el 437 como tenía una heredad le vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles ok entonces hermanos ahorita gracias a Dios hermanos que nuestra iglesia ya no está haciendo eso y si lo están haciendo hermanos pues ya ya esto es es algo fuera de lo del orden verdad pero es un ejemplo que Dios nos pone hermanos como se hacía en aquellos tiempos en aquellos tiempos era lo verdadero hermanos que usted vendiera lo que usted tenía y lo trajera y fuera repartido pero también todo esto se hacía hermanos porque era una gran bendición por allí creo en tenemos un versículo donde donde este rey creo les decía no que ya no que ya no trajeran que porque ya estaba era demasiado lo que habían traído o sea quedaban en abundancia había mucho hermanos y ahora hermanos solamente lo que Dios nos pone es un ejemplo de lo que se hacía en aquellos tiempos hermanos y que ahorita solamente Dios nos pone hermanos que seamos generosos verdad que solamente demos hermanos lo que nos corresponde a darle a nuestro Dios que es el 10% de nuestra ganancia y de esa forma hermanos Dios se agradaría de nosotros la iglesia de macedonia en segunda de corintios 8 ya vamos a terminar hermanos porque ya estamos casi en la hora y allí vamos a leer por último hermanos ya estos versículos y así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de macedonia y vamos a pasar al 2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concedi concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos que generosidad hermanos verdad de estos grandes hermanos como participaban como lo daban hermanos pero era eso hermanos que en su corazón estaba el ayudar a los demás entonces hermanos es es algo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros que seamos generosos y que ayudemos hermanos cuando se pueda cuando se necesite estar allí para ayudar porque hermanos Dios tiene su ojo puesto en cada uno de nosotros sus hijos y él sabe muy bien hermanos como usted y yo estamos haciendo las cosas si las estamos haciendo con todo nuestro corazón o si las estamos haciendo de una forma a la y se va y que no nos agrada a nosotros hermanos y cuando esto hermanos no le agrade a usted entienda que también a Dios no le está agradando lo que usted está haciendo entonces lo importante de todo hermanos es que nosotros hagamos algo para los demás que sea agradable y que entendamos y sepamos hermanos que esto que nosotros estamos haciendo le está agradando a Dios y Dios lo está recibiendo como olor grato a él y que va a haber hermanos una gran bendición en todo eso es de la forma hermanos que podemos nosotros agradar a nuestro Dios siendo generosos en muchas formas en el dar en el ayudar en el hacer cosas para otros y que ahí va a estar hermanos la clave de todo vamos a orar hermanos amado y bendito Dios te damos gracias por este momento siga bendiciéndonos mi Dios vienen ahorita los cantos el coro mi Dios la predicación le pedimos que usted nos hable a nuestros corazones que seamos edificados por medio de usted mi Dios gracias por este estudio Señor que nos enseña a ser generosos y que de esa forma mi Dios usted va a mandar bendición padre le damos las gracias por su amor su misericordia por un día más de vida y por todo lo bueno que usted es con nosotros le damos las gracias en Cristo Jesús Amén